El link, el de la página de la Fundación, ¿no es cierto? Por Facebook. Sí. Ahora sí, vamos con todo. A pesar de algunos retrasos que hemos tenido en esta transmisión, estamos aquí desde Fundación Un Nuevo País para conversar un poquito sobre qué son las organizaciones de la sociedad civil estamos aquí en este momento junto a un gran amigo Juan Ignacio Cordero Pérez, de 31 años nacido en Playa Ancha, en Valparaíso y que sin embargo los caminos de la vida lo llevaron hacia el sur estudió en Concepción, estudió Pedagogía en Historia, después volvió a Valparaíso a sacar un magíster y para luego volver aquí a la Araucanía, donde después de varios trabajos está ya radicado en la Araucanía y está en Cunco trabajando junto a Balún Latam. Queremos agradecerle a Juanito que esté aquí con nosotros, tuvimos algunos problemas técnicos de conexión, pero ya están solucionados, así que aquí vamos a conversar un ratito con él. Gracias a todos por estar aquí presentes, esperamos que estas conversaciones se perpetúen en el tiempo y podamos seguir informándoles y contándoles cómo van estas organizaciones de la sociedad civil que muchos desconocen, pero que están muy presentes. Juanito. ¿Cómo estás? Primero preguntarles a todos si es que se escucha bien, ¿sí? ¿Se escucha bien cómo nos habla Juanito? ¿Sí? Para que nos vayan contando ahí cómo se va, si se va escuchando bien, por favor. Juanito, por favor, ¿puedes contarnos, hablar un poquito para ver cómo se escucha? Sí. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, parece que se escucha bien. Juanito, bienvenido. Juanito, eres de nuestros grandes amigos y nuestros grandes colaboradores aquí en la Araucanía. Cuéntanos un poco de ti, qué es lo que trabajas, cómo estás en Balún Latam, qué es lo que es Balún Latam, y de ahí seguimos conversando. Bueno, como ya dijiste, soy profe de historia, historiador, autoconocedor de varias realidades de la región. Lo que me ha llevado también a poder tener la suerte de vivir y convivir en una región tan rica en lo que es historia, lo que es relación humana, lo que es cultura y que se ve día a día vivo en lo que te va comentando y lo que se va mostrando a través de las personas. Entonces, eso me llevó a querer estar allá, a querer vivir allá, a querer trabajar allá. Y ya van, yo felizmente llevo ya dos años trabajando en la Araucanía, gracias al alero de Balún Latam. Un detalle entre medio, tú hablas de allá, porque tú estás en este momento, estás haciendo la cuarentena en Concepción. Sí, estoy en la cuarentena de la casa de mi papá en Talcahuano. Un saludo a mis amigos de acá de Talcahuano. Como te contaba, claro, ya son dos años que me ha tocado la suerte de vivir, trabajar y conocer bien la región, ya no desde solamente lo que es la historia, los archivos, los libros, sino que ya más de la realidad de las personas y del desarrollo local. Entonces, es como un complemento perfecto, en donde podemos ver como desde la historia o desde la ciencia social en general, podemos hacer un esfuerzo para contribuir al desarrollo de la región. Es un tema súper importante. Y que ese desarrollo sea pertinente y desde una perspectiva de territorio. Entonces, en esa mirada mía, llego a Balún Latam y para mí ha sido un complemento perfecto para poder potenciar mis ideas a través de una institución tan grande como es Balún. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es Balún Latam y cuál es tu labor en la organización? Para partir, Balún Latam es una empresa social con sello de empresa B, o sea, una empresa que tiene libre impacto. No es solamente un impacto de generación, de riqueza, sino que tiene una preocupación en el medio ambiente, las personas y el entorno. Entonces, es una empresa B que se dedica para fortalecer el tejido social de las comunidades, para desde ese vínculo entre las personas, poder generar mirada de desarrollo con pertinencia al local. Perfecto. Entonces, fortaleciendo esos vínculos dentro de las comunidades, con otros actores del territorio, se pueden generar múltiples proyectos con un impacto que nadie se lo imagina. Eso es lo mágico de trabajar en una institución como esta. Ok. Cuéntame, ¿qué labores le que haces tú aquí en Araucanía, puntualmente en Cunco? Bueno, yo soy el jefe de terreno de Balún Latam en Araucanía, ya hace dos años. Lo que conlleva principalmente es la acción de lo que son los principios de la empresa, pero a nivel regional. Entonces, eso me ha llevado a conocer distintas realidades, distintas instituciones, distintos municipios, distintas organizaciones de la sociedad civil, y claramente ahí nos dimos cuenta que si empezamos a articularnos, a profesar lo que nosotros pedimos para el desarrollo local, o sea, la vinculación la llevamos no solamente a las personas, sino también a las instituciones, se pueden lograr muchas cosas. Entonces, este fortalecimiento de las redes, de los vínculos, de la organización de la sociedad civil, también es una tarea que nosotros estamos propiciando, para que ese vínculo también sea algo potente para las comunidades. Especialmente en el caso que me toca pedir a mí, que es el caso del programa que estamos desarrollando ahora en Cunco, en Freire y Meripeuco, lo que es la zona de la Araucanía Andina, tradicionalmente visto así desde los planes de desarrollo del gobierno regional. Pero nosotros tratamos de generarles matices distintos a este plano de desarrollo regional, para darle una pertenencia más local, y para que también las personas se vayan sintiendo apropiadas de este discurso de desarrollo territorial. Por eso, en esa búsqueda de desarrollo territorial, empezamos a identificar ciertos elementos que le generan pertinencia a las personas. En el caso de la región hay temas culturales, hay temas geográficos, hay temas de patrimonio cultural, material y inmaterial. En el caso que identificamos nosotros bien fuerte en la zona de la Araucanía Andina, son los ríos. Y como columna vertebral de unión de estas tres comunas, nosotros identificamos el río Ayipen como un elemento que hace converger la idea y los desarrollos de los territorios. Ese es como el trabajo que estamos articulando de manera territorial. Y ahí también fueron surgiendo iniciativas que fueron apoyando esta idea de desarrollo, que es la Casa Baruncunco. Ya, perfecto. O sea, el río Ayipen es el conductor y es el que une estas comunidades. Justamente. Y el que también de alguna manera los está articulando. Claro, porque dentro de los análisis que podemos hacer del territorio, es que claro, existen muchos emprendimientos, iniciativos, proyectos que lideran distintos agentes de cambio del territorio, pero no existía una articulación entre todos ellos más allá de las comunas. O sea, existen los emprendedores de Cunco, los emprendedores de Meripeu, los emprendedores de Frey. Pero faltaba ese vínculo, esa conexión con su historia, con la identidad, con el territorio, que lo ayudara a generar este proyecto colectivo. Entonces, dentro de esa mirada, es una de las iniciativas que estamos apoyando y fortaleciendo y que es una mirada más holística de la realidad del territorio. Entonces, el río es como un elemento que ayuda y que conduce a esta identidad. Perfecto. Cuéntame, ¿qué tipo de emprendimientos o cuáles son los emprendedores que el río Ayipen ha unido? Hay temas culturales que son súper interesantes de analizar, donde por ejemplo podemos ver el tema de la madera. Todos los que son artesanos de madera, mientras más arriba del río, son maderas más grandes, son maderas más nobles, son maderas no tan intervenidas. Y mientras más abajo del río, son maderas de río que ha conducido y ha ido direccionando. Lo trabajan de manera distinta. Entonces, vamos viendo cómo ese tipo de diferencias, pero que surgen y nacen de un mismo elemento, que es el río. Por ejemplo, el tema de las lanas. Más arriba hay un tipo de oveja, más abajo hay otro tipo de oveja. Los teñiduras naturales, más cerca de la cordillera, tienen más elementos. Más abajo de la cordillera, en los valles, tienen elementos de los frutos, que pueden ayudar a teñir de otra manera. Entonces, vamos viendo cómo la cultura del territorio, cómo los emprendimientos que nacen de esta cultura, se van también asociando a este río de manera inconsciente. Las personas de repente no se dan cuenta de que todos convergen en el río, o que todos convergen en el mismo territorio, pero se van manifestando de distintas maneras. Entonces, esa unión es como lo potente. Lo vemos también en la gastronomía, lo vemos en el tema del turismo, lo vemos en el tema de iniciativas de proyectos en torno a la protección del río, y así nos vamos dando cuenta. Qué bonito el trabajo que se está haciendo y que converge en el desarrollo territorial, porque finalmente los productores estaban, siempre estuvieron, pero no se habían mirado unos con otros. Claro, y también pasa no solamente en el ámbito productivo, sino también en el ámbito de la administración de los gobiernos locales, que los alcaldes se conozcan, porque las necesidades de las personas que viven en cada de esas comunas están súper interrelacionadas. O sea, si conocemos bien la realidad de la persona que vive en Punco, la persona rural que vive en Punco, o la persona rural que vive en Meribeuco, tiene un mínimo común que sí o sí tiene que estar propiciado dentro del marco de acción de las políticas públicas de las comunas. Entonces, ya elevar ese ámbito, no solamente desde el romanticismo cultural, sino llevarlo a planes de acción concretos para el desarrollo del territorio, es como lo potente de la iniciativa. Juan, ¿y cómo crees tú que ha impactado la llegada de Balún y de tu trabajo al territorio y, en específico, a cada una de las familias? Bueno, hay distintas formas de analizar el impacto de lo que ha hecho Balún en el territorio y lo que hemos intentado y hemos ido avanzando para la región. Por un lado, el ámbito de desarrollo económico, el transferir competencia a las personas, para que ellos mismos sean los que definan sus proyectos, definan el norte que quieren darles, la vinculación que quieren darles, van generando un tejido, una red, que es súper potente y que es difícil que se vaya disolviendo en el tiempo. Entonces, esas redes van quedando siempre y siempre van aumentando. Es muy difícil que se vayan disolviendo esos vínculos que se van construyendo. Por otro lado, el tema de la asociatividad entre grupos etarios distintos, que nos hemos dado cuenta que al principio era muy complejo juntar a personas jóvenes en el sector rural con personas adultas, abuelos, porque los jóvenes por sí migran por estudio, por trabajo, pero lo empezamos a dar cuenta y empezamos a hacer una doble lectura de la realidad y hay jóvenes que están haciendo cosas, pero en sí nos están generando estos vínculos. Entonces, lo potente de la llegada de Verón es como articular el conocimiento, la sabiduría de los más viejitos, con el espíritu innovador y más disruptivo de los más jóvenes. Entonces, ir generando como iniciativa innovadora desde este diálogo intergeneracional es potente. Lo otro es poder tener este grupo articulado, esta gente que crea en un proyecto colectivo, que moviliza a otros y a otros y a otros, algo súper potente. Y yo, en los dos años que llevo ya viviendo y trabajando en el territorio, uno se va dando cuenta que esta es como una bola de nieve que va creciendo, 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 y que nos damos cuenta que la única forma de generar un desarrollo sostenible en los territorios rurales es con todos y para todos. Así es. Ver eso hecho carne en el día a día es bien potente. Juan, ¿cómo crees tú que está impactando la crisis que estamos viviendo en este momento a los territorios? Uf, es bien complejo ya que, por un lado, como estructura regional, el ámbito de la migración campo-ciudad es bien fuerte. Es una región muy centralizada. Es una región que depende mucho de los vínculos que se hagan en Temuco. Por ende, si tenemos Temuco como una zona de alto contagio, hace que los vínculos con Temuco, con los abastecimientos, con los proveedores, con la venta que se hace en ese lugar, disminuye así por sí. Y eso afecta a toda la cadena de desarrollo local. Eso afecta también a un tema muy fuerte, que es el tema del turismo, que la industria más daña hasta ahora, que era cerca del 80%, según las estadísticas que estuve revisando del Banco Central. Entonces, es dañar lo que es necesario para este territorio, que es el movimiento. O sea, sin movimiento de personas, sin movimiento de ingresos para generar, a través de su iniciativa, es complejo que se pueda generar actividad económica, como está establecido y está a través de lo tradicional, hecho desde siempre. Lo que sí ha ido cambiando, y a lo mejor es como lo positivo dentro de esta crisis, es que se ha empezado a valorizar lo tradicional, las normas constitucionarias de lo que es la vida económica de las personas y de las comunidades. Valorizar el trueque, valorizar el intercambio, valorizar el respeto a la tierra, valorizar los cultivos, valorizar las relaciones fraternales que existen en cada territorio o microterritorio, es como lo que ha mostrado esta crisis principalmente. Pero claramente es un proceso. Entonces, dentro de este proceso hay que adaptarse a estas reglas nuevas. Así es. Y si o si van a estar afectando tanto el emprendimiento de distintos ámbitos. Así es. ¿Cómo vamos a salir de esto? Volviendo a la esencia, a lo que nos ha hecho sobrevivir como especie humana durante ya más de 2020 años, mucho más, es que volver a lo básico, a lo esencial, a lo que se requiere, a las necesidades humanas que son no viciadas, a las necesidades de primer techo, comida, de relaciones, de desarrollo, pero sin una mirada de destrucción. Ya nos dimos cuenta que si nos enfrentamos a una crisis, lo que no hace, o lo que más extrañamos, por ejemplo, ahora son los vínculos. O sea, no podemos relacionarnos entre las personas, tenemos que vivir a través de una manera virtual, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero nos deja ese sin sabor, es como que chudan. Si no podemos relacionarnos como seres, ya no somos seres humanos, solamente somos seres individuales. Entonces, esa forma de valorizar primero eso, valorizar los vínculos, y mirar el desarrollo, mirar el crecimiento, y mirar lo esencial de la vida, para que desde lo esencial vayamos construyendo modelos de desarrollo. Yo creo que esa es la única forma de sobrevivir a estas crisis. Y como buen concepto de crisis también, veámoslo como una oportunidad. Así es, una oportunidad también para continuar con lo que ya se ha trabajado hasta ahora, con la asociatividad, con la colaboración entre los mismos emprendedores con los que están trabajando. Lo importante es no solo pedir colaboración, no solo pedir vinculación, y no solo pedir asociatividad, aunque puede ser transformado en un discurso solamente, sino transformarlo en hechos reales. O sea, desde las mismas organizaciones de la sociedad civil, se requiere una vinculación, se requiere una asociatividad entre los mismos gobiernos locales, se requiere una asociatividad, se requiere una vinculación entre el gobierno regional y las instituciones también. Entonces, es todo un cambio de paradigma, es todo un cambio de despertar de la conciencia de las relaciones humanas, que tienen que enfrentarse, porque si ya no podemos hacernos los locos, si ya llevamos casi un mes, casi en cuarentena, y no hemos dado cuenta de eso. Entonces, ¿cuántos años de evolución humana hemos fallado por querer individualizar todo? Y nos dimos cuenta ahora, por estar un mes encerrados, que si individualizamos todo, estamos solamente predestinados a desaparecer. Entonces, volver a esa esencia del ser humano, como un ser de vinculación, que yo creo que es la base de todo. Perfecto. ¿Cuál es, bien cortito, Juanito, para ir terminando, ¿cuáles son las actividades que tiene Balúm Latam en este momento, que tiene proyectada, sabiendo, considerando el contexto de crisis y que todo está cambiando a cada momento? Sí, difícil responder esa pregunta tan directamente. Pero, por un lado, es seguir desarrollando este proyecto llamado Activa IGPEN, que es el desarrollo de las comunidades en torno al río IGPEN, en Junco. Seguir con la avanzada de ese proyecto. Por otro lado, es trabajar esta misma iniciativa que es la Activa IGPEN, pero desde la mirada del desarrollo de emprendimientos locales a nivel básico, que también es una iniciativa que estamos desarrollando, para que esta idea de desarrollo se vaya robusteciendo desde las mismas comunidades. Y no que sea un proyecto que baje de una institución y desaparezca. Y, por otro lado, un proyecto que nos tenía bien desafiado y bien contento de asumirlo como una tarea compleja. Era el trabajo con cooperativas mapuches. Cooperativas, empresas y comunidades mapuches para generar y fortalecer las competencias dentro de esta misma institución. Entonces, esa es una iniciativa que nos tiene bien contentos, porque es un gran desafío. Un desafío que ya sale del territorio, ya es a la región. Entonces, es uno de los proyectos que estamos ahí. Ojalá poder desarrollar bien cuando el coronavirus no pierda. Juanito, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus ideas con nosotros. Y nada, darte las gracias por este espacio, por lo que esto significa para ustedes como Balun Latam. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde podemos saber más de ustedes? En Facebook, nos buscan como Balun Latam. Y ahí están todos los grupos de Balun, que son las regiones donde estamos trabajando. Maule, Araucanía y Los Lagos. Ahí buscan Araucanía. Casa Balun Araucanía en Instagram. Y cualquier cosa nos pueden escribir su correo a través de las plataformas que les mencioné. Así que, gracias a Lorena. Bacán que las organizaciones de la sociedad civil se empiecen a visualizar. Que no sean más una mera página web que no saben qué hacen, sino que veamos realmente las acciones completas que estamos realizando. Y que lo vinculemos de ahora. Ya pues, Juanito. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Vamos a despedirnos acá. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron conectados con nosotros hoy día. Este video va a quedar en las redes sociales para que lo puedan distribuir. para que puedan también compartir y volver a revisar. Volvemos a repetir. Balun Latam en las redes sociales. Casa Balun en Cunco. Muchas gracias desde Fundación Un Nuevo País. y estaremos comunicándonos con otras organizaciones de la sociedad civil que van a ser súper interesantes para que todos y cada uno de ustedes sepa qué es lo que hacemos. Las fundaciones, las organizaciones, las corporaciones, muchas de las cosas que están trabajando aquí en la región y que estamos trabajando para todos ustedes. sobre todo en estos momentos de crisis estaremos y vamos a seguir estando juntos en esta situación. Y porque entre todos nos ayudamos. Un saludo grande, que estén súper bien. Cuídense todos. quédense en casa y lávense mucho las manos. Un abrazo. Un saludo grande, que estén súper bien. 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 Un saludo grande, que estén súper bien.